¿Por qué el corazón late? Desde el punto de vista eléctrico, decir por qué el corazón late. Pues late porque se lo mandan unas células que estimulan eléctricamente al corazón. Es como una especie de interruptor que es continuo, que cada segundo manda un estímulo y hace que las células de trabajo del corazón se contraigan. Este es el sistema eléctrico del corazón. El sistema eléctrico del corazón está formado por una de las células en un nódulo que se llama nódulo sinusal y que de forma regular, rítmica, periódica, está descargando latidos aproximadamente cada minuto, 60 estímulos, 70, 80. Pero además ese nódulo es muy sensible y cuando nosotros tenemos que subir unas escaleras y necesitamos que el corazón trabaje más porque empieza a funcionar los músculos, pues esas células en lugar de latir el corazón a 60 de frecuencia cardíaca, lo hace a 90, 100, 100 y pico. Cuando tenemos fiebre, cuando tenemos un susto en cualquier momento de estrés, el corazón automáticamente en cuestión de uno o dos segundos es capaz de aumentar la frecuencia cardíaca. Y esa es la inteligencia de ese sistema eléctrico del corazón que está funcionando también prácticamente la mayoría de los individuos muy bien. De vez en cuando se altera y es cuando vamos al médico porque decimos que tenemos arritmias. ¿Por qué? Arritmia significa que el ritmo del corazón no funciona bien porque se tienen palpitaciones, porque el ritmo es irregular, porque ya no manda esas células sino otras células subordinadas también eléctricas, han tomado el poder pero de una forma anárquica y es lo que se llaman las fibrilaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos arritmias, vamos al cardiólogo y nos diagnostica. Y a veces las células estas son perezosas y son lentas y el corazón no responde adecuadamente y se va muy lento, muy lento y necesitamos colocar un marcapaso. Necesitamos colocar un dispositivo precisamente para suplir las deficiencias de ese sistema eléctrico que no está funcionando, pero esos son los menos. La mayor parte de los individuos, afortunadamente, el sistema eléctrico y el sistema mecánico del corazón funcionan bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!